Para cerrar, Alejandro, ¿cuál sería tu fin en la vida, tu objetivo mayor para sentirte un no mediocre, para sentirte que no estás en la mitad, sino que estás ya arriba y que lo lograste en cierto sentido? Oye, esto nos puede llevar a hablar, y qué bueno que Buff instaló el tema de la nada, porque no era un tema que teníamos, hablar de la mediocridad. ¿Qué les parece? ¡Mediocre! La que Tomás, ya que está Tomás, está haciendo una apología de la mediocridad. Leía por ahí que la mediocridad es un arte para algunos. ¿Qué es, amigo? Un arte cuyo único objetivo es la supervivencia, ya sea laboral, emocional, social, como lo estaba mencionando el amigo Tomás. ¿Qué les parece? ¿Es un acto de supervivencia? ¿El qué? Exactamente. Por ejemplo, sí, eso es algo que desprendía de lo que decía Tomás. Hay un autor que se llama Carl Kossik, que tiene un libro que se llama El alma bella, y dice que el alma bella es aquella persona que, al no tomar decisión alguna, está exenta de cometer errores. ¿Cachai? Lo que le permite, al mismo tiempo, poder criticar a cualquier otra persona que los cometa. Eso, por ejemplo, es muy propio de las personas mediocres. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, es un debate que yo me echo muchas veces, porque yo siempre he tenido como la intención, coach de hate, de potenciar a la gente a que lleguen lejos. Bueno, y siempre me pregunto, ¿toda la gente tiene el potencial para llegar lejos o es simplemente gente que no puede y no quiere y tampoco debe, por lo tanto? Es una pregunta súper difícil, porque quizás a nadie le gusta estar en el lugar del weón que no va a llegar lejos. Es que depende... Ahora, como dices tú, hay mucha gente que quizás toma esa opción conscientemente. Es que yo creo que depende qué es lo que es llegar lejos, porque yo creo que... A ver, ¿qué ejemplo podríamos tomar de alguien que sí o sí ha llegado lejos como para que toda la gente, ya no sé, porque se me viene a la mente Elon Musk, un weón Elon Musk, un weón que ha llegado a lo más lejos de lo económico, de lo tecnológico, weón, así que está como en la cima. Si nosotros consideramos que eso es llegar lejos, como para todos, ciertamente siento que no, es imposible que todos lleguemos a ese nivel. Ahora, yo creo que uno tiene sus propios límites, me refiero a qué es lo que es lejos llegar para uno. Yo creo que todos tenemos que llegar lo más lejos que podamos llegar nosotros dentro de lo que nos permitamos nosotros mismos, pues, weón. Según el significado, ser mediocre sería como ser vulgar, ser común, ¿cachai? Como una persona sin talento especial para el medio en el que se desempeña. Pero también podría ser un estado mental, también podría ser simplemente un nivel momentáneo, dependiendo del contexto en el que te mueves, una decisión, weón, podría ser una decisión personal. Hay gente que simplemente no teme llegar arriba, weón. O teme ser el número uno o ser el mejor en algo. Eso, weón, igual yo encuentro que es bien acojonante. Igual encuentro que hay gente que simplemente no quiere lidiar con eso. ¿Cachai? No quiere lidiar con eso, weón. Oh, claro, me van a aplaudir dos, tres veces, me van a dar una cagada, van a hacer pico. ¿Cachai? Es exactamente eso, weón. Por lo general, la misma gente que te ensalza o te sube es la que te va a hacer pico después. Entonces, por eso, uno tiene cuidado como en ese sentido. Como por ejemplo, que a mí me encanta, o sea, no es que me encante, no es de mi música, pero él dentro del género me gusta bastante, que es J Balvin. Tiene hartas canciones que me gustan, lo considero dentro de su género un buen artista. Lo que hizo con Metallica, hermano, qué weá. Una mierda. Claro, porque probablemente se metió en un género que no sé, no supo cómo reversionar, no se supo menos. Y eso no lo hace un mal artista, pero weón, qué manera de la gente hacerlo pico. Por una vez que se equivocó, por una vez que hizo una weá que no gustó nomás. Pues ya, pero qué onda con todo lo otro que lo ha llevado a donde estaba, ¿entendés? Cómo uno puede borrar tan rápido, weón, la carrera de alguien porque hizo una weá que no te agradó. ¿Está ahí? A mí, personalmente, de repente, entiendo el mediocre, porque de repente quizás ese weón cuando está arriba mira para abajo el mediocre y dice que tenés cuea, culiao. Está ahí de alguna manera. Está ahí violita, sin molestar a nadie, sin hacer ni una weá. Bueno, por eso, en el comentario de Tomás sobre la película, que prefería no ser Frodo, sino que ser cualquier otro weón que esté por ahí. Sí, weón, yo me voy a vaciar la vida igual de repente. A mí prefiero estar en la mitad, weón. Porque imagínate, Bilbo, weón, o Frodo, perdón, va y tira el anillo, weón, al volcán y la weá va a caer adentro, caer afuera. Entonces van a hacer pico a Frodo, pero cuando le vayan a preguntar a Sam, Sam va a decir, ah, no sé, yo estaba abajo. No sé, no sabría qué decirte. Yo simplemente vi que Frodo subió, no lo ha hecho un todo el weón, pero no sé, a mí no me pregunten. Yo estaba acá abajo esperando. Igual caminé así, weón, caminé de mi casa hasta el volcán culiano, me weí, penca no soy. Pero no me quedé acá abajo nomás, ¿cachai? Y lo weán, no sé, weán poco a Sam. En cambio Frodo tiene que bajar así, tira la weá mal, cuando cayó afuera. Entonces... Ahora igual eso tiene que ver con algunos momentos de la vida. Hay momentos en la vida en donde uno quiere ser protagonista y quiere ser el mejor y el número uno. Y también eso se pasa en algún momento. Hay gente que, por supuesto, está siempre en el uno, pero... Pero, no sé, hay momentos en la vida en donde uno quiere estar en la mitad, simplemente. ¿A qué costo es el número uno? Mira, a mí lo que me inquieta es que acá, como lo digo, como el camino del héroe dentro de la tragedia o del drama griego, es cuando tú tienes sobre tus hombros el peso del destino que tienes que hacer cargo de algo. O sea, es inescapable tu lucha, ¿cachai? Claro. Hoy en día se da poco. Vivimos en una sociedad con muchas libertades, uno puede renunciar a todo. Pero hubo otra época en que no, ¿cachai? O sea, me refiero a refiero, por ejemplo, ser de la realeza británica, ¿cachai? ¿Se puede abdicar la corona? Se puede, se puede, ¿cachai? Pero igual tenéis el peso de, ¿cachai? O sea, voy a abdicar, pero voy a quedar como más que un mediocre ahí, po. Sí, po. No, y las familias no te apañan nada. Claro, entonces, cuando tú tienes el peso del destino sobre tus hombros para hacer, porque tú sabes que tu destino es tomar la espada como Aragón para liderar, weón, el reino de los humanos. ¿Apañai? O... Yo no. O ahí te acorda ahí. Es como, no sé si ustedes vieron Evangelion, pero está esa frase así como, ¡Pilotea leva! Shinji, porque es la misma dinámica. Shinji Kari, que debe ser por lejos el protagonista más llorón que ha producido cualquier serie de animación, un weón que llora de principio a fin, justamente porque al weón le dicen que tiene que hacerse cargo, tiene que subirse arriba de un robot y salvar la humanidad porque tiene que pelear con los mismísimos ángeles del señor que quieren hacer pico y la humanidad. Y de repente el weón de 14 años sale del colegio a estudiar integrales básicas, weón, a pilotear a un mono y tener que ir a masacrar ángeles enormes. Y el weón no quiere, ¿cachai? No quiere porque le da miedo, porque hay mucha responsabilidad de la weón, pero todo el mundo es que tenés que hacerlo, weón, y tenés que hacerlo. ¡Pilotea leva! ¡Pilotea leva! ¡Pilotea leva! Y eso quedó como una frase cuando uno no quiere hacer algo. Claro, pilotea. Claro, pilotea leva, Eduardo. Es como hazte cargo de tu destino. Y realmente quizás estás en todo tu derecho de no, weón. No sé, es que no quiero ir a que me caguen, a que me hagan puré para salvar una manga de culiados que ni siquiera conozco. Que quizás deberías estar muerto, ¿cachai? Entonces, yo igual entiendo esa dinámica. Hay veces que a uno le gusta pilotear a leva. Uno quiere estar ahí, quiere sentirse como en el poder. Y hay veces que te despertás y no te sentís capacitado para nada para lidiar con ese tipo de responsabilidad. Y ya para cerrar, Alejandro, ¿cuál sería tu... Lo voy a preguntar a los dos, pero parto por Alejandro. ¿Cuál sería tu fin en la vida, tu objetivo mayor para sentirte un no mediocre? Para sentirte que no estás en la mitad, sino que estás ya arriba y que lo lograste en cierto sentido. Mira, a ver, si tuviera que optar por algo... Siempre he dicho que me gustaría la presidencia, pero más que eso, ¿por qué no nos gustaría ser presidente de Chile, Alejandro? Sí, sí, me gustaría. Es que yo veo a Bufi como presidente. Yo también. Sí, te veo. Pero yo siempre lo he dicho, en un sistema no presidencialista, en semipresidencial, con tal de que el presidente se haga cargo de los temas estratégicos, es lo que siempre hemos hablado. Pero tú, por ejemplo, ¿te sentís preparado para la...? Porque yo creo que uno cuando quiere ser político, el político nunca va a caer bien. Porque como siempre tiene que representar una ideología, esa ideología siempre va a tener contraria. Entonces...